Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 429 del día 11 de mayo del 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. Creado por decreto del Poder Ejecutivo 100 del año 2020, efectivamente ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. Uno, lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de 9 comprovincianos por COVID-19. Se tratan de 3 vecinos de la ciudad de Clorinda. María, de 83 años, Pablo, de 73, e Irene, de 66, y de 6 vecinos de la ciudad de Formosa. Francisca, de 91 años, Miguel, de 73, Catalino, de 71, Jorge, de 67, Emilia, de 53, y Eusebio, de 45. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. Dos, en las últimas 24 horas, se han realizado 4.726 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 731 de ellos resultados positivos a coronavirus, con un 15.5% de positividad. En personas de entre un año a 95 años de edad, correspondiendo estos a Ciudad de Formosa, 615. Reiteramos, Ciudad de Formosa, 615. 431 consultas por síntomas, 94 contactos estrechos, 75 por búsqueda activa, 10 consultas por egreso, 5 controles por internación. Clorinda, 51, 25 consultas por síntomas, 12 contactos estrechos, 12 búsquedas activas, 2 consultas por egreso. General Belgrano, 9, todos contactos estrechos, el colorado, 9, 5 contactos estrechos, 4 consultas por síntomas. Herradura, 8, 7 contactos estrechos, 1 por búsqueda activa. Pirané, 8, 6 contactos estrechos, 1 consulta por síntomas, 1 consulta por egreso. Los Chiriguanos, 7, todos por búsqueda activa. Villafañe, 4, 2 contactos estrechos, 1 consulta por síntomas, 1 por búsqueda activa. Palosanto, 3, todos contactos estrechos. Mojón de Fierro, 2 por búsqueda activa. Posta cambios al azar, General Güemes y Gran Guardia, 2 cada uno, todos por contactos estrechos. Ibarreta, 1 consulta por egreso. Comandante Fontana, El Chorro, El Espinillo, Misión Laicí. Y Tatané, 1 cada uno de ellos, por contacto estrecho, todos. Tatané, 1, Buenavista, 1 por búsqueda activa. Ingresos desde otras jurisdicciones, 2, 1 desde El Chaco y 1 desde la provincia de Córdoba. 3, en el día de la fecha se dará de alta médica a 431 pacientes recuperados que corresponden a Formosa, 246, Clorinda, 75, Laguna Nainec, 42, General Belgrano, 36, General Güemes, 5, Juárez, 3, Comandante Fontana, El Espinillo y Las Lomitas, 2 cada uno de ellos. Pirané, 11, Herradura, 1, Palo Santo, 1, Siete Palmas, 1, Villa Escolar, 1, ingresos desde otras jurisdicciones, 3. 4, los datos acumulados de la provincia, al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 14.643. Total de pacientes recuperados, 7.600. Casos activos, 6.785. Fallecimientos por coronavirus, 224. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 34. Cantidad de test realizados a la fecha, 445.892, con un 3.28% de positividad acumulada. Cinco, la cantidad de casos de COVID-19 activos por localidad es la siguiente. Ciudad de Formosa, 5.364, reiteramos. Ciudad de Formosa, 5.364 casos activos de COVID-19. Clorinda, 473. Belgrano, 92. Pirané, 84. Riacho, 63. Chiriguanos, 59. Dainec, 49. Misión Tacagle, 48. Villafañe, 40. General Güemes, 39. Ingeniero Juárez, 35. Herradura, 34. Ibarreta y Palo Santo, 33 cada uno de ellos. El Colorado, 26. El Espinillo, 25. Con 22 casos, Pastoril y Buenavista. Comandante Fontana y Misión Leishí, 20 cada uno de ellos. Villa, 213. 17. Están aislado del Campo, 16. Villa Escolar, 13. Con 12 casos, 7 Palmas y Laguna Blanca. Tatané, 11. Gran Guardia, 9. Mojón de Fierro y posta a cambio Salazar, 8. Subteniente Perín, 6. La Primavera, 4. General Mancilla y La Madrid, 3 cada uno de ellos. Tres Lagunas, Potrillo, Guadalcázar y Yema, 2 casos cada uno de ellos. El Chorro y Pozo de Masa, un caso cada uno de ellos. Ingresos desde otras jurisdicciones, 67. 6. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 519. Ingresos a la provincia, 85 vehículos y 134 personas. Control en la vía pública, 58.037 personas y 6.346 vehículos. Infracciones, 16 vehículos y 605 personas por incumplimiento de medidas sanitarias. Fiestas privadas intervenidas, 1. Violación de cuarentenas de contactos estrechos, 4. 7. Con relación al avance de la campaña de vacunación contra el COVID-19, informamos que el día de mañana, miércoles 12 de mayo, estarán recibiendo la vacuna los adultos mayores de las clases, 1.960 y anteriores residentes en las localidades de Bajo Hondo, La Libertad, La Madrid, Fortín Pilcomayo, Guadalcázar, Río Muerto, Puerto Yrigoyen, Laguna Yema, Pozo del Mortero, Sumayen, Los Chiriguanos, El Simbolar y colonias de la zona. 8. Con provincianos, en estos primeros 11 días del mes de mayo, se detectaron en la provincia 6.727 casos positivos de COVID-19, con 82 fallecimientos por esta enfermedad. El 80% de estos casos nuevos y el 54% de estos fallecimientos, se dieron en la ciudad capital, en la ciudad de Formosa. La contundencia de estos indicadores sanitarios, así como la confirmación de la circulación viral de la variante Manaos en nuestra provincia, reflejan el altísimo riesgo que enfrentamos hoy en nuestra vida cotidiana. Reiteramos la importancia fundamental de cumplir con las medidas sanitarias dispuestas y evitar la circulación innecesaria, puesto que de ello depende que podamos disminuir este nivel de contagio que es insostenible para cualquier sistema de salud del país y del mundo. Con el compromiso de todos los formoseños y formoseñas, lo podemos lograr. Quedate en casa, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 429 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servian. Estamos transitando un momento muy difícil de la pandemia. Los formoseños que hemos tenido las medidas sanitarias más firmes y contundentes y adecuadas del país, hoy vemos las consecuencias de aquellos que sistemáticamente militaron en contra de ellos y las trataron de romper de cualquier modo. Y por supuesto, hoy no son responsables. Sin embargo, estamos todos contestes en prepararnos para continuar cuidándonos nuestra salud y la salud de quienes amamos. Por ello, para tener conciencia de cómo estamos, cuál es el estado de situación, es importante conocer cómo se encuentran nuestros comprovincianos que están en este momento transitando la enfermedad. Por ello, con el parte diario, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, este momento es oportuno para decir obviamente las cifras de estos últimos 3 días, que lo ideal hubiese sido que baje la cantidad. Se sigue con un número alto de casos, inclusive con una leve tendencia, aunque es leve, pero no ha bajado. Lo importante es que hubiese bajado y eso no ha ocurrido. Así que tengamos en cuenta que estamos ya transitando, arrancando la segunda semana de las medidas que se han dispuesto. Igualmente, si uno ve el movimiento en las calles, sigue siendo alto comparativamente a lo que fue en épocas donde existían las mismas restricciones el año pasado. Por lo tanto, hay que ser hincapié en que hay que disminuir al máximo la circulación, las reuniones familiares, el conglomeramiento de gente. Hay que tratar de bajar al máximo esta situación porque esta variante más la susceptibilidad en la población hace que haya una gran diseminación de la infección. Y está apareciendo este número de casos que no nos permite bajar el número para que el sistema de salud trabaje más holgado y no atención como lo está haciendo hasta ahora. Porque un grupo de personas es un gran porcentaje que consulta a todos los centros de salud, al sector privado, a las guardias de los hospitales con alta demanda del sistema. Obviamente, en el largo plazo, eso lleva a una sobresaturación, un cansancio del personal. Necesitamos el esfuerzo de todos para tratar de disminuir la cantidad de nuevos casos. De estas personas que están dando positivo, siempre hay un grupo que evoluciona peor y que va a necesitar la terapia intensiva. Y entre ellos, hoy, tenemos 116 personas o pacientes que están requiriendo las unidades de terapia intensiva. Hoy día se logró, entre estos días, se logró agregar unas camas más de terapia intensiva, se refuncionalizaron algunas áreas. Hoy contamos con 142 camas exclusivos de coronavirus en el sector público. Por lo tanto, necesitamos aumentar esa capacidad, se necesitó aumentar esa capacidad en virtud del aumento que había estado en los días previos. Hoy estamos con 116 personas y pacientes que necesitan una terapia intensiva. No todos están con respirador, pero la gran mayoría sí. Por lo tanto, necesitamos, volvemos a insistir, porque se mantiene este número alto de más de 100 personas en terapia intensiva. Hace mucho tiempo, hace más de 10 días, venimos hablando de más de 100 personas en terapia. Necesitamos bajar ese número para la mejor atención de estas personas y así evitar la mortalidad. Tenemos que disminuir al máximo los riesgos. Así que volvemos a hacer hincapié en tomar las medidas necesarias. Gracias. Muy amable doctor. Aquellos sectores que no se quieren hacer cargo de lo que provocaron, buscan distintos argumentos, entre ellos de que la provincia no realizó las inversiones necesarias para fortalecer el sistema de salud. Y obviamente eso es falso, de una falsedad absoluta. Al respecto, con las cuestiones vinculadas a la ocupación de camas y a los riesgos epidemiológicos, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno. Doctor. Buenos días, formoseñas, formoseños. Bueno, para que veamos un poco cómo está la situación con la cantidad de casos que se viene sumando día a día. La cantidad de casos que se vienen diagnosticando, fundamentalmente capital, la localidad de la ciudad de Clorinda, otras localidades del interior que están aumentando también su cantidad de casos. Esto hace que uno esté programando, pensando cómo se va a ir manifestando esta pandemia con respecto a los servicios de salud. Realmente ha sido explosiva la cantidad de casos que hemos tenido en los últimos meses, fundamentalmente. Las causas de este aumento, ustedes la conocen muy bien. Lógicamente que ha sido el ingreso irrestricto de personas portando el virus, el hecho que no hayamos podido mantener nuestra principal barrera de ingreso con las personas que ingresaran y que pudieran estar alojadas en los centros de atención preventiva, en los CAP. Esto ha sido que las personas lógicamente en su relación, primero con sus familiares, porque el contagio es fundamentalmente dentro de la familia, dentro de las reuniones sociales, de los conocidos, de los amigos. Es ahí donde se da la principal fuente de contagio. Seguido de esto están las relaciones laborales. También, en algunas situaciones donde no se mantienen los protocolos. Es muy raro encontrar que uno pueda contagiarse en otro lugar que no sean fundamentalmente las reuniones sociales y familiares. A partir de ahí, están todos los otros contactos que surgen de esta masiva cantidad de contagios que se viene dando diariamente. De esta cantidad de contagios, siempre va a ser lo más conveniente, como repetimos, estar controlados en centros de atención médica, centros de atención de salud, como son los CAS que se han ido organizando en la provincia, en diferentes lugares, que suman más de 4.000 centros de atención para estos casos leves. Que son hospitales organizados en escuelas, que están preparadas, más acondicionadas, con un equipamiento, con personal de salud que lo atiende. Además de esta cantidad de personas que venimos diagnosticando diariamente, cerca de 700, más de 700 en los últimos días, lo que hace casi a un 15% de la cantidad de testeos que se viene realizando, de esta cantidad de personas, algunas presentan complicaciones o síntomas que requieren una hospitalización para cuadros moderados. Y es ahí donde la provincia, previendo estas situaciones, ya con antemano, ha organizado lugares específicamente para COVID. ¿Por qué? Porque estas personas ingresan en algún lugar que no está preparado para el aislamiento, corre el riesgo la institución sanitaria de contagiar al resto de pacientes. Entonces, con este motivo, ya teniendo el diagnóstico, estas personas tienen que estar en un lugar de aislamiento mientras dure su periodo de contagio. Que es el periodo donde las PCR, que son los testeos que se vienen realizando, da positivo. Esto aproximadamente puede durar entre 10, 14 días o más. Entonces, durante ese periodo, se han previsto lugares específicamente para este tipo de atenciones, como es el único hospital monovalente, que es el hospital interdistintal, que atiende específicamente a este tipo de patologías, que en total ya suman 168 camas. A esta cantidad de camas se suma también la reciente inauguración de la torre del hospital central, otras 42 camas, ahí son 210 camas. El acondicionamiento que se ha dado en distintos otros hospitales del interior, de Clorinda, que ya suman en total más de 219 camas en esos lugares. Así que estamos hablando de 419 camas, o más de 400 camas en todo el sistema de salud público, provincial, preparado para atender esta pandemia. De estas se han ido destinando camas específicamente para terapia, que en capital suman 135 camas. En total, ahora tenemos ocupado el 83, 84% de la capacidad. Y es ahí donde se está alertando justamente la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. El día de ayer hizo un comunicado que habla de que provincias como Mendoza, Neuquén, San Juan, Buenos Aires, Entre Ríos y La Cava, ya supera el 90% de su capacidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la cantidad de casos que se están notificando diariamente, como es el caso del día de ayer en Argentina, 17.381 casos, supera la capacidad de cualquier sistema sanitario, de cualquier sistema de salud. Esto está visto en el mundo. Entonces, ¿cuál es la alternativa principal? Y acá volvemos a repetir, es mejor prevenir que curar, es mejor no enfermarse, es mejor evitar los contagios. Entonces, seguimos recomendando que en este momento, durante el tiempo que dure, en estos próximos 10 días, y un poco más quizás, si nos quedamos en nuestra casa, podemos detener esta cantidad de casos que diariamente van a estar necesitando atención del sistema de salud. Lógicamente que esto está preparado para responder de acuerdo a la gravedad. El primer lugar será la atención médica, los centros de atención sanitaria que están preparados con una capacidad suficiente para atender estos casos, se está mejorando la calidad de atención en cada uno de los lugares, no solo por el equipamiento, sino que se están haciendo análisis de laboratorio, radiografías en ese mismo lugar. En caso que se detecta una complicación, están destinados los hospitales para atender cuadros moderados en cualquier lugar, y de ser necesarias, lógicamente, las terapias intensivas, que en este momento están realmente muy ocupadas con esta situación. Realmente, la forma en que caeremos de acá en más, con responsabilidad, con compromiso, y fundamentalmente, como siempre decimos, cuidando nuestra salud y la vida de todos, es lo que podemos hacer que los próximos días disminuyan la cantidad de casos, y esto va a hacer que disminuyan la cantidad de complicaciones y de lamentablemente los muertos que tenemos que lamentar. Muchas gracias, doctor. Insistimos en que las medidas que hemos tomado en la provincia son las adecuadas para cuidar la vida y la salud de los formoseños, y sin embargo, vemos las consecuencias de aquellos que entendieron que no eran así. No hay muchas vueltas que darles. Vamos con las preguntas que los señores y las señoras periodistas de la provincia nos han formulado. Buenos días, señora Dolores. Buenos días. La primera pregunta es de Hernán Salinas, Diario La Mañana, Radio Viva 102.3. Cuando alguien da positivo a COVID, ¿cuál es el criterio en base al que se determina quiénes van a realizar la cuarentena a un hotel y quiénes a un CAS en un colegio u otras instituciones? Todos a un CAS. ¿Qué tal? Cuando da positivo a una persona, necesita una evaluación general, si tiene factor de riesgo, si tiene niños o no. Recordemos que hasta lo que está protocolizado es aquellas personas que tienen menor de edad o el menor de edad sea el positivo o tenga cargo menor de edad, queda en domicilio. Y después hay particularidades, por ejemplo, personas en estado de... Por ejemplo, un ejemplo que necesita silla de rueda, algún instrumento o los electrodependientes. Bueno, una serie de situaciones donde depende del contexto quedaría en el domicilio. Pero eso son particularidades. Pero en general, las generalidades son los niños o que tengan a cargo niños. El resto se los va a invitar a que vaya a un centro de asistencia sanitaria para un mejor seguimiento y control, porque es más efectivo tener pronto, al próximo, a una persona que pudiese o potencialmente descompensarse, tenerlo más cerca que tener el domicilio, donde obviamente es casi imposible socorrer, entre comillas, ante una descompensación, la forma más rápida posible si todos estuviesen en domicilio. Y para entender también y completar lo que nos expuso el doctor Vivolini, los centros de atención sanitaria son aquellos lugares no hospitalarios que están preparados para recibir a las personas positivas. No hacemos una distinción entre esto es un hotel, esto es un colegio, esto es otra infraestructura. Los centros de atención sanitaria son aquellos lugares donde recibimos a las personas que son positivas y que tienen la enfermedad de carácter asintomáticos o leves. Cuando la persona requiere ya una atención más específica porque ya es moderado, ahí sí ya tenemos los ámbitos hospitalarios. En estos lugares sí ya es una atención hospitalaria, pero para personas moderadas y graves. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Sergio Laza, Radio La Mira 101.5. Los trabajadores esenciales como médicos, docentes, productores, que diariamente deben salir o entrar a la provincia para cumplir con sus tareas, ¿cada cuánto tiempo deben pagar los 5.000 pesos por los hisopados? Y los que vuelven a la provincia luego de un tratamiento médico, ¿deben realizar aislamiento en un centro de asistencia sanitaria? Bueno, ahí agradecemos la pregunta porque nos va a permitir volver a tocar este tema que está en este momento nuevamente siendo utilizado para la figuración de algunas personas que necesitan posicionarse de cara a las elecciones. Porque todos hemos visto de qué manera fueron a la localidad de Mancilla dos personas que justamente están en esta campaña y se están montando sobre esta situación. De hecho, hay una que habla de impuesta a duanero, lo cual es absolutamente falso y traído absolutamente de los pelos y que no tiene nada que ver con esta cuestión. Decíamos entonces, ingreso a la provincia de Formosa, PCR negativo previo y un pago de 5.000 pesos por tres estudios en la provincia de Formosa. Uno que se realiza de manera inmediata, se los hacen los distintos controles que tenemos al ingreso de la provincia, otro al quinto día y otro al décimo día. ¿Hay excepciones? Hay excepciones. Primera excepción. Casos de salud debidamente acreditados. Esos casos de salud tienen que acreditarse por ante el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia a los fines que dé el visto bueno para el ingreso de esa persona sin el pago de los 5.000 pesos. Caso que plantea usted. Persona que tiene que salir de la provincia a hacerse un tratamiento porque no tiene tratamiento esa patología en nuestra provincia. Pues acompaña todos los estudios, la historia clínica, lo evalúan los miembros del Ministerio de Desarrollo Humano y ahí se resuelve esta cuestión. De esto hay cientos de casos, todos los días hay casos de estas características. La otra es personal esencial. Y el punto es, ¿dónde es personal esencial? El otro día, les cuento porque nos acaban de plantear ahí, ¿se acuerdan del humilde juez? Bueno, humilde juez está fuera de la provincia ejerciendo su labor. Y el otro día quería entrar, está bien, quiere entrar y no quería Niemo Ike. No quería. Y él decía, soy esencial. Y con muy buen criterio le decía, usted será esencial allá donde está ejerciendo su tarea. Pero acá no. Bueno, terminó como corresponde, abonando lo que corresponde y después se enojó, mandó una nota ahí por WhatsApp al jefe de policía, peamoá. Pero bueno, en definitiva es ese tipo de ejemplos que nos da, digamos. Otra persona se fue a hacer un trámite a Santa Fe y cuando vuelve dice, ah, no, yo soy personal esencial porque tengo ahí en una radio un espacio. pero el viaje no fue por razones de lo esencial ni la labor esencial. Otro médico se fue a 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 paren tela cuando vuelve y ya no, yo soy esencial. Entonces, vieron cómo hay casos y casos. Entonces, nos los plantean mediáticamente como el gran escándalo. Como el gran escándalo. Pero cuando entramos a revisar cada uno de esos casos, te das cuenta que hay mucha tela para cortar porque no se acuerdan de los cientos de casos que vemos. Y nosotros informamos todos los días la cantidad de personas que ingresan a la provincia. Lo informamos de estar acá. Lo informamos. Entonces, por un par de situaciones generan toda la cuestión que después mandan a los medios nacionales. Y mientras tanto, se instalan en Mansilla haciendo sus vivos por las redes sociales. Hablando de la dictadura, de que somos todos malos, que le cobramos a la gente y después pasan. Sin embargo, esto no quita de que para las consecuencias que hoy estamos pagando hubo una causa. Y todos sabemos cuál fue la causa. Es como el ejemplo que dimos que tanto les molestó que después mandaron a Clarín. Pero, ¿saben qué? el fuego lo encendieron con los fósforos. Después se esparció. Pero hubo que prender el fósforito, aunque les moleste. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Alicia Lucena, La Informativa. Últimamente se ha visto que las autoridades policiales llegan a un domicilio con una orden de allanamiento para trasladar a un paciente COVID positivo y al ver a la abogada o abogado del paciente no proceden con dicha orden firmada por el juez y se retiran del lugar sin ejecutar dicha orden. ¿Por qué? Si hay una orden judicial de llevar a un paciente positivo a coronavirus a un CAS no se procede a hacer efectivo el procedimiento? La verdad es que ahí tenemos otro ejemplo de cómo funciona esta cuestión. Permanentemente se están generando distintas situaciones para que nuestras medidas sanitarias tengan un impacto negativo en el que en vez de discutir de qué manera mejor nos cuidamos la salud y la vida todos nosotros tengamos que discutir este tipo de cuestiones. Efectivamente con una orden judicial para poder llevar a esa persona para su mejor cuidado y protección en un centro de alojamiento preventivo aparece esta situación. Pero ¿sabe qué señora periodista? Eso no ocurre más. Porque la persona que se tiraba para atrás con este tipo de cuestiones después de un llamado telefónico hoy está de licencia y que era el juez que estaba de turno. Lo cual a nosotros también nos llamó la atención. También nos llamó la atención. Porque no fue una sola vez. fueron varias veces en la que incurrió en este tipo de situaciones este señor que ahora está de vacaciones. Nos llamó muchísimo la atención de por qué después de tener emitida una orden de allanamiento telefónicamente le decía al oficial a cargo del procedimiento deje sin efecto esa cuestión. Nosotros también nos preguntamos por qué señora periodista. esa pregunta es una pregunta profunda. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Entonces cuando nosotros hablamos del compromiso de los poderes del Estado en esta situación del pandemia también entran este tipo de cuestiones. Hoy las órdenes de allanamiento se ejecutan. Se ejecutan. Y usted habrá visto que en los últimos días no ha existido una marcha atrás con esta cuestión. ¿Que hubieron? Sí, pero no fue por una decisión de la policía de la provincia ni del Ministerio de Desarrollo Humano porque van de manera conjunta a hacer esta medida sanitaria. Ocurría simplemente que el juez que intervenía llamaba por teléfono y echaba para atrás el procedimiento. Obviamente esto es llamativo, va a meritar seguramente de que se analice este tipo de conductas. Pero verdaderamente en un momento de pandemia no podemos tener medias tintas en este tipo de cuestión. Siguiente pregunta, por favor. Esta es la última pregunta y es de Alejandro Richard, Radio Nacional Formosa, Radio Nacional Las Lomitas. La semana pasada epidemiológicamente fue de las peores para nuestra provincia. ¿Qué incidencia de contagios se tuvo en el sector de los trabajadores de la salud? Sí, la semana pasada fue difícil para el sector de salud porque inclusive hay una compañera que una enfermera que trabajaba en el hospital de Clorinda joven que falleció en el área de terapia intensiva. Por lo tanto, por supuesto que es una situación que nos pone triste. Personas de salud positivo tenemos, es cierto, la gran mayoría no dentro del contexto laboral sino más que nada relacionado por contacto familiar, por eso tanto hincapié de las reuniones familiares, porque la mayoría de las infecciones es por contacto estrecho o por un grupo familiar o de amistad. En el ámbito laboral hay poco evento probablemente porque obviamente uno cuando ingresa a un hospital se cuida más, pero después obviamente cuando sale del ámbito laboral el cuidado por ahí baja, principalmente con los familiares porque es difícil dentro de un mismo domicilio cumplir obviamente eso es lo más difícil por lo tanto pero personal de salud ahí afectado sí, como en todas partes, como en todas las reparticiones o todas las profesiones ahora no hay un área que no lo tenga así que como parte de la población misma también están incluidos. si me permiten agregar a lo que señaló el doctor Vigolini con referencia a la a la incidencia en el sector de la salud en el día de hoy hemos lamentado en una de esas muertes de que ha fallecido el primer personal de la policía de la provincia en actividad y la verdad es que nos duele y mucho tenemos que respetar el trabajo de quienes están en la primera línea de batalla el esfuerzo tremendo que están haciendo todos y todas en distintos ámbitos para cuidar la vida y la salud de cada uno de nosotros verdaderamente dice indica y nos interpela cada uno de nosotros ¿qué estamos haciendo para cuidar la vida y la salud? en el día de mañana vamos a mostrar a todos cuál es la circulación que tenemos de vehículos en la ciudad de Formosa entonces ante la duda de algunos de que dicen que las medidas no son efectivas la pregunta que tenemos que hacernos todos es ¿cuánto de nosotros estamos poniendo para que las medidas sean efectivas verdaderamente? entonces sería bueno mirar un poco juntos por ejemplo la circulación vehicular en la ciudad de Formosa hay muchas dudas y preguntas en las redes sociales que nos están realizando en distintos en distintas plataformas comunicacionales y para ello vamos a transmitir alguna de ellas para el doctor Bivolin nos dice Ramiro los test no sirven para detectar virus dejen de mentir a la gente más test es igual a más falsos positivos doctor Bivolin bueno digamos descreer de los test digamos que es el método de gold standard entre eso la PCR real time para hacer diagnóstico no solo en Argentina sino en el mundo y asumir que eso son todos que no hay que hacerlo que eso no sirve digamos es difícil de convencer a una persona que descree de la ciencia es como tratar de convencer a una persona que está convencido de que la tierra es plana obviamente decirle que la tierra es redonda yo creo que todo el mundo sabe que la tierra es redonda pero hay gente que todavía cree que la tierra es plana entonces es difícil de convencer a ese grupo de personas que la tierra es redonda por lo tanto a esta persona decirle que los test se utilizan para eso no lo inventó la Argentina lo inventaron de otras partes del mundo la tecnología existe de eso forma parte de la ciencia y se utiliza para hacer diagnóstico como toda técnica de diagnóstico toda técnica de laboratorio se debe interpretar en un contexto médico en una evaluación médica se debe interpretar esos resultados para darle referencia a un diagnóstico porque por ahí también por eso también se había hecho la prohibición de la venta libre en las farmacias de los test rápidos de los antígenos porque hay que darle una interpretación no solo de las PCR cualquier tipo de estudio que se haga de una imagen radiológica una serología para cualquier enfermedad un estudio de hemograma todo todo laboratorio todo estudio complementario a la evaluación médica o clínica debe ser interpretado por un personal de salud que se estudió para interpretar esos resultados y en ese contexto se define un supuesto o probable diagnóstico o se confirma algún diagnóstico el estudio de los hisopados o PCR o antígenos o serología etcétera son elementos complementarios que permite dilucidar sobre una etiología en particular en este caso el coronavirus que nos permite decir en ese contexto de esa persona si tiene o no tiene o se asume o no se asume diagnóstico de coronavirus en este caso en particular por este ejemplo estos PCR como cualquier otra metodología no son perfectos por supuesto que no pueden tener falsos positivos pueden tener falsos positivos por eso hay que interpretar el contexto de la circunstancia como así también pueden tener falsos negativos por eso no descarta 100% un negativo y los positivos siempre hay que evaluar en el contexto si viene un paciente que tiene síntomas se asumirá como tal porque se mira el contexto si hubiésemos estado hace 10 hace 5 años atrás y nos hacíamos un test de PCR para coronavirus que donde en ese momento no se asumía que existía eso probablemente hubiéramos dicho no esto pasó algo y que mirar repetir vemos estudiemos otra cosa pero en el contexto actual de la epidemia actual se interpreta como tal y se lo asume como positivo pero bueno muchas gracias doctor completando una idea ustedes sabían de que en una encuesta reciente en Argentina el 16.5% de los argentinos creen que la tierra es plana el 16.5% de los argentinos creen de que la tierra es plana y más del 25% piensan de que el virus es un invento contra eso es que también tenemos que luchar entre todos y todas para el doctor Mario Romero Bruno Roberto Oscar nos pregunta ¿cuántas camas de cuidado intensivo tenemos en la capital y cuántas en el interior? bueno el dato actualizado hasta el día de la fecha tenemos en total en capital dijimos 135 camas equipadas específicamente específicamente para la atención de coronavirus estamos hablando de que estas camas además de toda la infraestructura el equipamiento y el recurso humano que necesita y necesitan la condición de aislamiento son independientes de las otras camas de terapia intensiva que están destinadas para atender a las enfermedades comunes en total en el resto de la provincia hay camas de terapia intensiva en el hospital de Clorinda que están siendo ocupadas y están preparadas camas también con toda la infraestructura en las lomitas y se están preparando otras en otras localidades más allá de la cama de terapia intensiva que es disponer del lugar del espacio físico el equipamiento que es realmente importante para atender estas cuestiones es fundamental el personal de salud que lo atienda y para eso necesitan tener un médico terapista un médico especializado en la atención de cuadros críticos y agudos en la mayoría de los casos enfermería especializada también para atender esta situación quinesiólogos preparados para atender esta situación y lógicamente todo el contexto que requiere además de laboratorio radiología tomografía etcétera que requiere el acompañamiento de este tipo de pacientes entonces no se pueden tampoco destinar camas en cualquier lugar están destinadas fundamentalmente por la gravedad y por la complejidad que requiere la mayor parte de las camas están destinadas están ubicadas acá en capital y algunas en las ciudades de Clorinda y Las Lomitas ¿qué cantidad de camas se están ocupando? dijimos recién y en esto tenemos que entender tres cuestiones de qué depende cómo evoluciona la pandemia y la gravedad de los casos en primer caso en la punta de un vértice imaginemos un triángulo están las personas está el huésped que te decimos son las personas y en esto tiene que ver por un lado el comportamiento las conductas que adopte como sociedad y como individuo ante esta pandemia si es una sociedad que se cuida una comunidad que se cuida se protege o si las conductas son irresponsables y uno no tiene los resguardos que constantemente repetimos y van a seguir siendo lo más importante usar barbijo inclusive doble barbijo respetar el distanciamiento social si uno va a estar en un lugar donde no hay mucha gente lavarse frecuentemente las manos y evitar tocarse la cara y por sobre todo evitar compartir reuniones aún familiares pero que no son de convivientes y reuniones sociales esto es lo que en este momento hace a las conductas de las personas para evitar cómo sigue la pandemia por otro lado está lo que le llamamos el agente que es el virus en este momento el virus está teniendo variaciones esta variante que se detecta actualmente en la provincia de Formosa que es la variante Manaos y otras variantes que están surgiendo en otros lugares de la Argentina la británica la sudafricana la India estas variantes están modificando la conducta también del virus el virus también está siendo más transmisible y todavía no sabemos cuánto de más grave esa es la otra punta del vértice de este triángulo y por otro lado está el sistema de salud que enfrenta esta situación de enfermedad poblacional e individual donde lógicamente las camas de terapia intensiva tienen el rol fundamental pero es que la última parte donde uno ya está dándolo a veces vamos a decirlo los manotazos de ahogado porque por más que uno ponga toda la tecnología la terapia intensiva no existe un tratamiento hoy que sea eficaz para tratar el coronavirus no existe un antibiótico un antiviral que sea eficaz para esto los buenos resultados que estamos teniendo hasta ahora pero forman parte de un protocolo de investigación es el uso del surequino hiperinmune que la provincia está adquiriendo con fondos propios para poder aplicarlo en el mejor momento y cuanto antes mejor porque estamos viendo que el aportar anticuerpos a esa persona cuando está necesitando justamente en esta batalla que está teniendo con el virus le da también una mejor probabilidad de evitar complicaciones esa es la probabilidad que digamos el tratamiento y la herramienta que estamos utilizando hoy en todos los lugares donde se están atendiendo las personas entonces depende de las personas que están en el vértice de cómo se comporta el virus y cómo está respondiendo el sistema de salud acá lo que nos toca a nosotros es pensar los que estamos en el vértice cómo vamos a seguir cuidándonos intensificando justamente la medida de prevención de aquí en más gracias doctor y la última tiene que ver con algo que usted señalaba es de Cristian Ariel esta consulta una pregunta a los médicos ¿por qué no se realizan tratamientos alternativos que están dando muy buenos resultados para evitar la saturación de los hospitales como la ivermectina o las nebulizaciones con ibuprofeno inhalado? si la medicina alternativa no ha demostrado que disminuya el ingreso de los pacientes a terapia intensiva ni a la internación sino efectivamente se usaría todo aquello que ha demostrado su efectividad para disminuir la mortalidad o disminuir las internaciones o disminuir la necesidad o terminar en la terapia intensiva por supuesto que se utilizará si fue debidamente demostrado a través de los distintos trabajos amplios trabajos no con 10 o 20 personas sino que son trabajos de mucha cantidad de personas que puedan llegar a demostrar su efectividad si es así se utilizará por supuesto muchas gracias a todos los que han participado y a todas las que han participado en las distintas plataformas comunicacionales agradecemos también hasta los insultos miren nosotros la verdad es que lo importante de esto es que más allá de que digan lo que quieran de nosotros lo necesario en este momento es que todos nos cuidemos para cuidar nuestra salud pero también para cuidar la salud de los que amamos porque después de nada valen las lágrimas entonces juntos podremos salir adelante tiempo para pelear nos va a haber pero primero tenemos que pasar juntos este momento difícil y complicado los esperamos mañana con un nuevo parte diario que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan